El precandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral, presuntamente por realizar proselitismo político antes de la fecha estipulada. La ley prohíbe la publicidad de expectativas y vemos que en Valledupar hace más de dos meses se ha venido promocionando un logo, el cual identifica a este candidato, lo cual va en contra de la ley. Igual lo están haciendo algunos candidatos a la asamblea, algunos candidatos a la alcaldía y se van a erradicar aproximadamente ocho quejas entre ellas contra el candidato Alex Pana, que también está aspirando a la asamblea. Ya tiene publicidad antes de tiempo. La ley dice que la publicidad se puede hacer tres meses antes de la jornada electoral, es decir, a partir del 29 de julio. Y sin embargo, tenemos que varios de estos candidatos a la asamblea, al Consejo y a la alcaldía tienen publicidad desde hace más de cuatro meses.